Jesús, vuelve a glorificar el poderoso Y bueno es alabarte Señor, nombre darte gloria, honra y honor Siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu vida Bueno, y bueno es alabarte Señor, nombre darte gloria, honra y honor Siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder Bueno, y bueno es alabarte Señor, nombre darte gloria, honra y honor Siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder Porque grande eres tu nombre, grandes son tus obras Porque grande eres tu, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tu, grandes son tus obras Porque grande eres tu, grande es tu amor, grande es tu gloria ¡Qué bueno salabarte, Jesús! ¡Qué bueno glorificarte, Padre, corazón! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Qué bueno salabarte, Señor! ¡Hombre, date gloria, honra y honor! ¡Siempre bueno salabarte, Jesús! ¡Qué bueno salabarte, Señor! ¡Hombre, date gloria, honra y honor! ¡Siempre bueno salabarte, Jesús! ¡Qué bueno salabarte, Jesús! ¡Qué bueno salabarte, Señor! ¡Y por qué grande eres, Jesús! ¡Y ambos son tus obras! ¡Y por qué grande eres, Jesús! ¡Grande es tu amor! ¡Grande es tu gloria! ¡Por qué grande eres, Jesús! ¡Grande son tus obras! ¡Por qué grande eres, Jesús! ¡Grande es tu amor! ¡Grande es tu gloria! ¡Por qué grande eres, Jesús! ¡Y grandes son tus obras! ¡Por qué grande eres, Jesús! ¡Grande es tu amor! ¡Y grande es tu gloria! ¡Por qué grande eres, Jesús! ¡Por qué grande eres, Jesús! Tú eres creyente de los poderosos, aleluya, buenos alabar de Jesús. Qué bueno es Jesús.